Un 4 de julio de 1574, el capitán Luis de Fuentes y Vargas fundó la villa de San Bernardo de la frontera de Tarixa, a orillas del río Guadalquivir. Tras 444 años de su fundación, esta villa se convirtió en una ciudad pujante, que ha crecido en diferentes aspectos, siendo uno de los principales el turismo por la belleza de la Andalucía del Estado. Tarixa ha crecido en el turismo mucho, en varios momentos del año somos el segundo mejor destino y en algunos el primer destino, pero a su vez también ha crecido en otro orden. El acceso a la ciudad de Tarixa era muy complicado, pues no había carretera asfaltada, vuelos constantes y existía poca infraestructura en educación y salud. A la fecha, desde el gobierno del presidente Evo Morales, esta ciudad fue creciendo en estos aspectos de manera agigantada. Es importante, Tarixa va creciendo, va aumentando el tema educativo, el tema salud, hay mucha inversión en el tema de carreteras, también al Chaco. El presidente siempre ha estado apoyando a Tarixa. En la fecha, el gobierno municipal para celebrar esta festividad ha organizado una serie de actos protocolares, cívicos y culturales que destacan la belleza de la Chura Tarixa.